Vamos a hablar de agua, 40% del agua se fuga en las tuberías, vamos a reparar los 12 mil kilómetros de tuberías, esto implica 10 mil millones de pesos de inversión, también vamos a construir 9 plantas de tratamiento para incrementar el agua como tal en 50%, vamos a instalar 2 millones de sistemas de captación de agua pluvial en los hogares y además por primera vez vamos a cumplir con la promesa Iztapalapa tendrá su acuaférico y mientras hacemos eso no te van a vender una sola pipa más y voy a meter a la cárcel a los delegados que vendan permisos de construcción donde no haya agua.